La conversación que ustedes tenían por WhatsApp No tenían ninguna comunicación Ellos dicen que todo se ha felicitado por WhatsApp Yo tenía una conversación con nadie Ellos se entró para allá Yo tuve que encondirme para llamar a la policía Ellos tienen una puerta abierta ¿Cómo que ellos van a tener una puerta de una compañía? Y abren la puerta Y abren la puerta Y roban la pieza en el campo Yo tuve que encondirme Ellos te amenazaron Ellos no me dejaron Para que ellos no me vean Para llamar a la policía Yo no les había visto el arma Supuestamente de que iban a entrar el miércoles Le dijiste que fueran al sábado No No En busca de ellos ¿Y este golpe? Yo controlo ellos Para que ellos no me vean Yo llamo a la policía Hay tiempo que ellos Tienen la puerta abierta Subiendo la pieza en el carro Yo tuve que encondirme a lo que llegue la policía ¿Cuál hizo? Las dos y media ¿No ya le han dicho otras opciones? ¿Cómo? En otras ocasiones ¿No le habían dicho también? No Anteriormente esa pieza Que están apareciendo ahora Porque hay más de 5 millones En pérdidas Y la pieza que aparecen ahora No sé nada de eso Es que yo sé Yo ya veo la policía para los ladrones Y ya nada más Entonces tú lo señalas a ellos Como responsable de ese robo Yo voy aquí para allá Es que yo sé Que entre ahí Que entre ahí a robar Yo no sé nada de aquí para allá Yo lo vi ellos subiendo la palera Volando A otro con el carro Esperando Esperando La otra Para abrir la puerta ¿Tú sabías que ellos son empleados? Sí que son empleados Que son compañeros mismos Que son compañeros ¿Compañeros de tu vida?